Nuestro equipo le han encomendado realizar unas pruebas de microscopía electrónica después de las físicas realizadas anteriormente para averiguar la composición del material encontrado en la escena del crimen. Este microscopio permite obtener imágenes de gran resolución en materiales, petros, metálicos y orgánicos. Se recogen mediante un colector que amplifica y convierte la señal en una imagen que nos permite ver la superficie de la muestra. Para que ello ocurra, esta superficie debe ser conductora. Las grietas son debidas a una rotura que había dentro de la muestra. A continuación, hacemos un análisis de la composición química de la zona marcada en la figura. Encontramos mayoritariamente níquel y en menor proporción, cobalto, cromo y fósforo. En cambio, aluminio no aparece, al contrario de lo que indicaban las pruebas realizadas anteriormente. Analizamos la muestra de perfil para ver si la composición del interior es la misma que la de la superficie. La muestra mide aproximadamente lo mismo que habíamos descubierto en el análisis previo. Está dividida en una capa central, lo que podríamos llamar el núcleo de la muestra, y dos capas superficiales que se diferencian en el cambio de color. Es una aleación de aluminio y magnesio. Se toma una imagen de la capa superior de la muestra. Después se seleccionan tres zonas para analizar. La primera, en la que se analiza la composición de la capa superficial. La segunda, en la que se analiza el núcleo de la muestra. Y la tercera, en la que se selecciona un punto lo más exterior posible de la muestra para descubrir los componentes que tiene esta en su capa más exterior. En la capa superior podemos ver que hay fundamentalmente níquel y fósforo. El espectro de la zona interior coincide con el de la prueba 2, excepto en que no obtuvimos níquel. Y el espectro de la superficie coincide con el de la muestra 1, salvo que obtuvimos también componentes de la resina. La capa inferior está formada fundamentalmente por níquel y fósforo. La superficie más externa de la capa inferior está formada por níquel, fósforo, cobalto y cromo. Aparecen los elementos carbono y oxígeno, pero estos elementos son componentes de la resina. Observamos, por tanto, que las capas superior e inferior de la muestra tienen la misma composición. Además, podemos comprobar que la muestra posee una pequeña imperfección. Es posible realizar también un análisis que permite obtener la composición del material a lo largo de una línea y, de esta forma, determinar mejor dónde se encuentran los diferentes elementos. Las gráficas mostradas indican con colores distintos cada uno de los elementos que se encuentran, que son aluminio, magnesio, potasio, níquel, cobalto y cromo. Y después, en las gráficas, expresa con su color correspondiente la cantidad de cada uno de ellos que hay en el espacio analizado. Pasamos a analizar la capa transversal y vimos que en esta sí que había aluminio, no puro, sino una aleación con magnesio. Con estas pruebas, llegamos a la conclusión de que la muestra tenía una base de aluminio y magnesio, y dos capas exteriores de níquel, fósforo, cromo y cobalto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!